Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy les traigo la nueva super actualización que Rockstar promete para GTA V Online en este verano, ¿vale chicos? Así que bueno, vamos a platicar un poquito de todo lo que yo he leído, todo lo que yo sé sobre la nueva actualización, ¿vale? Así que bueno chicos, hoy les traigo todo esto resumido, muy muy épico y también se lo traigo sobre Real Direction, ¿vale chicos? Así que bueno chicos, este simplemente va a ser hablar sobre lo que viene siendo GTA V Online, que la verdad la actualización promete mucho, ¿vale? Así que bueno chicos, estuve leyendo bastante, si ustedes no me creen, los invito a que se vayan al link que va a estar apareciendo en la descripción, en Social Club, se vayan a la parte de noticias y ahí vean la noticia que bueno, de ahí estuve sacando toda la información, ¿vale chicos? Así que bueno chicos, la primera cosa que Rockstar promete para GTA V Online es banear, quitarle las cuentas a hackers, acosadores, a otros jugadores, etcétera, ¿vale chicos? Para esto, Rockstar quiere decir que todos los trucos serán parchados, ¿vale chicos? Así como lo oyen, todos los trucos serán parchados. Y bueno chicos, otra cosa que se ha estado hablando bastante es de la nueva ubicación, de una nueva ampliación sobre el mapa de GTA V Online. La verdad que esto lo siento un poquito dudoso, la verdad que no está 100% confirmado, aunque Rockstar aquí les voy a dejar, en su Social Club puso que va a haber una nueva ubicación, ¿vale? Así que ojo con eso chicos, ahí está apareciendo, no es invento mío ni mucho menos, está apareciendo aquí por una parte de la pantalla, donde Rockstar dijo que lo que se viene es una nueva ubicación en el mapa de los Santos Custom, bueno de los Santos, ¿no? Pero bueno chicos, también lo que se viene es algo súper, súper, súper increíble, un nuevo golpe, no sé si se vaya a hacer un golpe de las instalaciones, o no sé si se vaya a hacer un golpe simplemente del departamento, pero la verdad que se viene un nuevo golpe en el departamento, creo que ya no ha visto ningún golpe después de la actualización de PlayStation 3, creo, correjanme eso, pero en las instalaciones se ha visto, bueno, nuevos golpes, ¿vale? Así que estuviera épico, la verdad un golpe, y también chicos, algo que la verdad se viene bastante, y creo que no soy el único que lo sé, es el nuevo coche de Legendary, que la verdad está súper, súper épico el coche de Legendary, comentenme aquí abajito qué opinan, la verdad que creo que va a salir mañana, no sé en qué días, estuve viendo en unos canales, que según su lanzamiento es mañana, ya que bueno chicos, como ustedes saben, aquí les voy a dejar en la pantallita, Rockstar dijo que el 28 de julio va a haber una actualización, pero no dijo si era de Real Detection o GTA V Online, ¿vale? Así que bueno, muy, muy pendientes, que creo que también va a haber actualización en GTA V como de historia, y la verdad que está súper, súper épico chicos, la verdad que la nueva actualización, ustedes dirán, Iván, ¿y cuándo va a salir? Ok chicos, les comento, Rockstar nunca dijo un día preciso, ni mucho menos dijo qué día iba a salir, ¿vale? Así que Rockstar simplemente dijo un en verano, ¿vale? Actualización en verano, y Real Detection chicos, va a sacar lo que viene siendo animales naturalistas, va a sacar lo que viene siendo animales legendarios, de lo que viene siendo modo historia, al Real Detection en GTA V Online, ¿vale? Así que bueno, muy ojo con eso para todos los fans de ese juego, y muy, muy épico, ¿vale? Que próximamente lo voy a estar jugando también, y también chicos, lo que les quiero comentar, es que, muy importante, acaban de parchar el truco de duplicar, acaban de parchar varios trucos, y dicen que va a seguir parcheando, ¿vale? Así que creo que van a parchar todos los trucos, y también comentaron bastante, que va a haber lo que viene siendo el parcheo de las cuentas, ¿vale? O sea, van a quitar todas las cuentas, que estén en acoso a otros jugadores, que estén en hacker, que quieran meter mod menú, y etcétera, ¿vale? Chicos, van a estar hackeando, bueno, van a estar baneando todas esas cuentas que han hackeado, ¿ok? Así que ojo con eso chicos, que la verdad se está poniendo súper interesante, muchas personas comentan que esta actualización va a ser una de las mejores actualizaciones, que va a ser la gran actualización, comentan por ahí, así que bueno, ojo con eso chicos, que la verdad sí me intriga un poco qué va a suceder, ¿vale? Así que bueno, todos pendientes y comentenme aquí abajito si les gustaría que hiciera un video sobre, esperando la actualización, que la verdad estoy un poco confuso, si no sé si va a ser mañana, mañana o hasta el jueves, ¿vale? O en unos días de estos, ¿vale? Muchos personas me comentaron que Rockstar ha dicho un verano, pero quién sabe cuándo, ¿vale? La actualización, el nuevo DLC que salió apenas, estuvo, bueno, no tiene apenas, pero el último DLC que salió, dijeron también que iba a salir en verano, pero jamás dijeron qué fecha, ¿vale? Así que bueno, la verdad que está súper intrigante esto, comentanme aquí abajito si te gustó la información que te di, igual si no me entendiste, te dejo en la descripción el Social Club, para eso tienes que tener tú una cuenta del Social Club, ¿vale? Te lo dejo aquí, te vas a meter a lo que viene siendo noticias, y ahí puedes ver la última noticia, ¿vale? La verdad que está súper súper épico esto, y bueno chicos, les quise traer un poquito de lo que yo sé, y un poquito de lo que me intriga a mí, ¿vale? Así que bueno, bastante, bastante efectivo esta información, y súper resumida, ¿vale? Lo más interesante es que está en español, así que tú, si tú no sabes inglés o algo por el estilo, no te preocupes que está en español, ¿vale? Así que bueno chicos, sin más, yo me despido, muchísimas gracias por el video, adiós. Adiós.